Los presidentes de las mesas directivas del Senado Alejandro Armenta y de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, reanudaron el diálogo después de cinco años para destrabar al menos 48 temas de la agenda legislativa en el Congreso de la Unión. Coincidieron en que existen minutas que no han podido salir adelante y que son de gran relevancia. Informó el Servicio Meteorológico Nacional que se pronostican cuatro ondas de calor en la megalópolis para este 2023 y serán hasta dos grados más cálidas en estados del centro del país. Se prevé que la primera onda de calor sea en marzo, la segunda en abril y dos más en mayo. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo declarará como áreas naturales protegidas 16,417 hectáreas distribuidas a lo largo de la República Mexicana. El director del Fonatur, Javier May, señaló que el objetivo es proteger especies en peligro de extinción e impedir la desmedida explotación de los recursos naturales. Tacular Cascada de Fuego asombró a turistas en el Parque Nacional Jossmite de California en Estados Unidos. Este fenómeno natural se produce cada año durante un par de semanas de febrero cuando los últimos rayos de luz del día golpean la pequeña cascada que corre sobre la pared vertical de El Capitán, pareciendo incendiar el agua como un río de lava. El Capitán de Fomento al Turismo